Tras la visita de diferentes representantes de 11 federaciones de migrantes, a lo largo de 12 días visitaron los municipios de Fresnillo, Calerano, Chistlán, Teúl de González Ortega, Tepechitlán, Tlaltenango, Jalpa, Juchipila, Moyagua, Mezquital del Oro, Guadalupe, Villanueva, Jerez y Francisco R. Murguía. Catarino Martínez Díaz, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les hizo entrega de nombramientos como embajadoras de derechos humanos a las reinas de los diferentes clubes. Es que nos produce una enorme emoción su visita a Zacatecas. El solo hecho de saber que regresan a este enorme hogar llamado Zacatecas es algo muy relevante para nosotros. Esta casa de donde hace muchos años sus padres o sus abuelos y sus tíos caminaron haciendo una larga vereda, que nació y comenzó en cada uno de nuestros municipios para llegar hasta el estado de Norteamérica, donde ahora ustedes viven, crecen y se desarrollan. Con esto se busca que sean las portavoces de los derechos que tienen como migrantes. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Cristiana Acuña.